Más información www.máscara.com 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 ¿Ya está listo? ¿Qué es eso? Juanca, ¿estás por todos lados? No, no hay nada todavía. Se está hablando. No, mentira. ¿Ya? No, no, no. Se está hablando. ¿Qué falta, Carlos? Pequeños detalles. Pequeñísimo. Pero estamos más cerca. ¿Siempre? ¿Aquí bien? ¿Qué día va a estar acá? No, tengo que arrastrar con nadie porque no tengo que venir. No voy a arrastrar la casa. No voy a arrastrar la casa. Dale un saludito ahí, Carlos. Una vista. Dale, dale. Dale.